ustedes el punto pistilo ya lo conocen lo vamos a repasar vamos con la hebra hacia adelante vamos a hacer en este caso que usamos hilo finito vamos a hacer cinco vueltas bajamos la aguja sostenemos la hebra y hacemos un primer pistilo vamos a hacer varios en que en las en las otras flores hicimos varios entonces uno dos tres cuatro cinco vueltas y este lo hacemos un poquito más corto lo gracioso de los pistilos es eso que no estén todos a la misma altura que podamos hacer unos más largos y unos más cortos bien vamos a hacer otro más cinco vueltas pistilo ahí hay que sostener el hilo para que no se venga la nudito pase para el otro lado si no lo sostenemos no suele pasarse uno dos tres cuatro cinco otro pistilito por acá vamos a hacer uno más corto para el otro lado 345 ahí y vamos a hacer uno más que vaya hacia el otro extremo para darle altura al bordado bien una vez que hicimos los pistilos que vamos a hacer vamos a poner en el en el borde de la corola ven lo que les dije miren en este como me distraje entonces se me estaba pasando el nudito para el otro lado así que esto van a tener que cortar para desanudar y volver bueno continuamos hacemos el otro pistilo tres cuatro cinco lo hacemos con un poquito de altura este pistilo que es el último no quiere pasar no sé qué pasa acá bueno ahí pasó quedó medio flojo pero pasó voy a tener que arreglar bien vamos a juntarlo desde acá para que quede mejor ahora una vez que hicimos eso que ya tenemos los pistilos hechos que vamos a hacer le vamos a poner a esta florcita una perla fíjense cómo le pusimos a las otras entonces aquí vamos a enhebrar una perlita pequeña porque estas flores son pequeñas entonces vamos a poner una perla acorde al tamaño de la flor y con esto la terminamos hacemos otra vueltita para ajustarla y entonces vamos a hacer la otra flor para que a ustedes les quede claro cómo trabajar con el lápiz bien vamos entonces terminada esta vamos a hacer la otra flor vamos a la otra flor ponemos el lápiz y hacemos lo mismo que hicimos en la anterior pasamos pasamos ocho veces recuerdan que habíamos pasado van dos van tres estas tienen que ir lo más cerquita posible ¿no? cada pasadita bien cerca de la anterior para que la flor nos quede compactita si no va a quedar como muy abierta estas flores que son fantasía quedan muy bonitas para bordar almohadones de hecho este motivo es un motivo de almohadón quedan muy lindos en tamaño más grande en ramos grandes es una flor sencilla que luce a pesar de que se hace muy rápido porque con la ayuda del lápiz se hace muy rápido bueno ahí estamos en la vuelta número ocho sacamos el lápiz pinchamos y por aquí adentro tiramos para ajustar la florcita ahora la vamos a acomodar un poquito quedó medio desacomodada tiramos un poquito de acá para que quede parejo en los dos lugares los dos laterales bien terminamos esta y ahora vamos entonces a hacer los pistilos y ya finalizar el trabajo bien fíjense entonces terminada las dos color lila lo que hice fue pasar una cinta uniendo las ramitas uniendo el ramo digamos le vamos a hacer un moño y vamos a dejarla así como con este detalle moñito de cinta que siempre con el bordado las cintas y el bordado se llevan muy bien quedan siempre muy delicadas así que aprovechemos algunas sobre todo en estos casos cuando hacemos ramos cuando vamos a hacer un almohadón o alguna alguna cosa así que tenga muchas flores o que tenga como en este caso además de flores tiene perlitas queda muy delicado poner una una cinta bueno espero que les haya gustado y si es así me dan un like y si no se inscribieron háganlo nos vemos en la próxima muchas gracias